Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna, luna Cortale a los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina, el arco servía Del viento y del mar Con él es de clava, yo me sentiría Por tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón